Interesante porque sí, obviamente, pues estaba durante pandemia mucho más difícil, el Afore es distinto, ¿no? 30% Afore se siente raro en una sala de cine, pero creo que me siento muy afortunado de que la película pudo ver las salas, pudo estar en Morelia, en Guadalajara, porque es una película que tiene tanto valor de producción, la música, los vestuarios, la fotografía, que verla en pantalla grande y con un buen sistema de audio se agradece muchísimo, entonces ahorita si la van a ver en Netflix, asegúrense de que todo esté al 100. Pues hacerlo desde una forma 100% honesta y pues informada, creo que David siempre generó este énfasis de, por un lado, cuidar la época de que nos informáramos sobre el porfiriato, sobre el día a día de estos personajes, qué significaba ser un abogado en ese entonces, un hombre de la élite porfiriana, todo eso desde el lado histórico y de la película y también, y creo que aún más importante, es del lado pues amoroso, emocional, que creo que es lo que nos conecta a través de las épocas, creo que la gente se puede ver 100% identificada con un hombre buscando el amor, buscando la felicidad, aunque sea en 1901, y para nosotros siempre fue muy importante hacer todo ese trabajo previo, conocernos Alfonso y yo, también con los 42 y todo, para que en verdad se sintiera esa química y ese amor en la pantalla, porque creo que eso era, más que una película de época, es una película de relaciones humanas y creo que eso siempre fue lo que buscábamos tener, relaciones humanas 100% concretas y honestas. Por el mismo hecho que esta historia tal cual ha permanecido un tabú en nuestra sociedad por 120 años, no es por falta de comunicación y falta de diálogo, y creo que eso es lo especial de contar con tanto apoyo mundial para esta película, es Netflix con una producción impresionante a través de Cinépolis Distribución, pues con un lanzamiento mundial, creo que es muy especial porque desde que salió a la luz el hecho del baile de los 41 en 1901, siempre que se hablaba de este grupo era para ridiculizarlos, para hacerlos de menos, para hacerlos, ponerlos al margen de la sociedad de alguna manera, y hoy en día, aunque todavía existe el homofeo día, y aunque todavía tenemos mucho que hacer para mejorar como sociedad, creo que me hace feliz que ahora podemos contar esta historia con el apoyo que te dije y aparte desde un punto de vista que les da honor a este grupo que celebra esa diversidad sexual y esa valentía que tuvieron en ese entonces, y creo que lo más importante es seguir contando estas historias con este tipo de apoyo para que la gente, aunque digan, tal vez no me siento cómodo viendo este tipo de historias o algo, pues que las vayan a ver y se generen esos diálogos de por qué te sientes incómodo, por qué no te gusta este tipo de temas o lo que sea, y ese es el primer paso, generar esa conversación para que espero que en los siguientes 120 años ya no siga siendo una historia tan relevante. Te abren los ojos, ¿no? Creo que hay mucha gente que tiene la fortuna de vivir en comunidades un poco más progresivas y se te llega a olvidar que hay... El mero hecho de apoyar y decir, tú haz lo que te haga feliz, exprésate como tú te quieras expresar y eso le cause tanta molestia a alguien, es un poco absurdo que pase, especialmente en el 2021, pero sigue pasando y es justo por eso que tenemos que seguir apoyándonos y luchando. Y eso vive por lo que tenemos que generar el diálogo, como te decía. Creo que ese es un punto muy valioso que rescaté de la película porque si en verdad lo ves, la película trata de tres personas buscando la felicidad y buscando el amor. Y por alguna razón eso termina en momentos muy oscuros. Y creo que eso te señala que en verdad el gran villano de esta historia es de alguna persona, si es la sociedad en la que vive, que aunque tú estés buscando algo 100% puro y bonito como es el amor, como la felicidad, como la despertado, si la sociedad siente que no estás buscando la felicidad indicada o de la forma indicada, te hace de menos. Pues la verdad no te sabría decir porque me distrajo mucho el bigote, la verdad pica mucho más de lo que te imaginas. Y no estaba preparado para eso. Yo creo que me tuvieron que retocar o, bueno, poner polvito cada escena porque terminaba rojo de eso y no sabía, no estaba preparado para eso. Y a todos los que nos están viendo por I, soy Emiliano Zurita y los quiero invitar ya mañana, el 12 de mayo, a ver El Baile de los 41 en Netflix, en todo el mundo. Es una historia mexicana que habla de un tema sumamente importante con una producción increíble, un equipo increíble. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!